un sinónimo de mal olor son los zorrillos o mofetas, esto está tan incrustado en nuestro subconsciente que no importa que jamás hayas visto una en la vida real, siempre tendrás ese evento en la mente, de hecho este animal siempre se le pone en los medios de comunicación como es la televisión, en un estereotipo y el chiste que ya llega a ser aburrido de que este produce un olor nauseabundo o genera una nube de este hedor que fulmina a todos los que estén en un rango considerable y uno podría pensar que esto se dio origen con el personaje pepe lepú, pero lo cierto es que este personaje de la warner brothers simplemente masificó algo que este animal tiene como un método muy eficaz de defensa. las mofetas son unos mamíferos conocidos por presentar una o varias franjas blancas en el dorso de su cuerpo, la cual muestra diferentes patrones y vuelve memorable su simple apariencia, esto sumado a su distribución y tamaño forman diferentes subespecies, todos independientemente de sus rasgos diferenciales tienen la característica de poseer glándulas odoríferas en el interior de su esfíntera anal, muchos animales la presentan, desde los perros, leones, hurones, entre muchas especies, que tiene la finalidad de producir una substancia química con un olor muy fuerte, el cual le sirve para marcar su territorio al expulsar dicha substancia en algún lugar, pero la de los zorrillos tiene la facultad de estar mucho más desarrollada, presentar dos en cada lado y conformar un líquido compuesto de 3 tipos de tioles, compuestos de sulfidilo y carbono, preparados que tienen la virtud por desgracia de tener un olor muy fuerte y desagradable, y mientras de menor peso molecular sean estos, a menudo son fuertes y repulsivos, esto sumado a que la nariz de los primates, sobre todo el ser humano, las puede detectar en pequeñas cantidades, de 10 partes por mil millones, traducidos a palabras más entendibles, solo se necesitan unas pequeñas cantidades para que uno pueda detectar tal olor. las mofetas utilizan este compuesto con varios fines, para comunicarse entre otros congéneres, marcar su territorio, pero la función más útil es como defensa, cuando un zorrillo se sienta amenazado, estos le darán la espalda a su agresor y levantarán su cola para presionar sus músculos hasta el punto de que el spray llegue a abarcar una distancia de 3 metros, donde cuenta con muy buena puntería y normalmente apuntan a la cara, en pocos segundos la zona comenzará a llenarse de un hedor nauseabundo, saturando todos los receptores olfativos, pero si es capaz de entrar en la boca, la nariz o los ojos, irritará estas regiones que se comenta los dejara dañados de por vida, pero esto es más bien algo que se ilustra, más que sea una confirmación. pero lo cierto es que son capaces de ahuyentar osos, lobos, tejones, pumas y otros depredadores de gran tamaño, que sin dudarlo, son los más aptos como para someter sin ninguna dificultad a este espécimen, pero por su defensa química, por lo general evitan siquiera acercarse a ellos, también evitan utilizar esta defensa, si bien pueden realizar de 5 a 6 rociadas, les requiere de 10 días el poder restablecer los suministros necesarios para volver a defenderse, por lo que lo utilizan cuando están acorralados y no pueden huir o defenderse con sus dientes y garras. muchos de estos mamíferos viven cerca de pueblos e inclusive ciudades, ya que se han construido estas cerca de sus territorios, lo que vuelve que sea común que una persona o un perro caiga bajo su defensa, por lo general son rociados cuando se topan con alguna accidentalmente y se sienta acorralada, es común que pase cuando son capturadas en jaulas y las intentan sacar de ellas, o se meten en una casa y los asustados dueños intentan espantarla o sacarla, entonces esta les dará una afétida reacción que se dice que la peste puede durar varios meses. un hecho asombroso es que el ser humano es capaz de identificar a una mofeta a 5 kilómetros de distancia, aun cuando esta no haya usado sus disparos, aunque no lo sepas la gran mayoría ha olido ese olor sin siquiera haberse topado con una mofeta en su vida, esto se debe a que se utiliza mucho en los gases que se utilizan para la cocina, calentar el agua u otros fines que se le de, que normalmente son distribuidos por tanques de metal o por tuberías subterráneas, donde normalmente es gas butano el que se utiliza, el problema con este es que es inodoro e incoloro, pero es altamente flamable y cuando hay una fuga, muchas personas no se dan cuenta hasta que es demasiado tarde, por lo que se le incluyeron tioles que como se dijo antes son altamente percibibles por las personas, para prevenir un accidente, por lo que si has puesto un tanque de gas o has tenido una pequeña fuga, ya sabes a que huele cuando un zorrillo ataca, solamente que este mamífero produce un olor mucho más fuerte. ahora bien para quitar el olor es algo complicado, ya que cuando no se ha rociado, las moléculas se fijan en muchos lugares, como la ropa, la piel y demás cosas que pueden oler varios días y lavarlas con agua solo intensifica el olor, por lo que nunca vayas a mojarlos, ni a bañarte si no quieres oler a mofeta durante varias semanas. existen varias formas caseras y comerciales para quitar el olor, desde bañarte en salsa de tomate, cerveza o usar productos de higiene íntima femenina, algunos odorizantes comerciales para rociar este en tu persona, la ropa u objetos que algunos dicen que funcionan, otros dicen que no o que su propósito es limitado. uno que se ha llegado a confirmar que si funciona es una mezcla de agua oxigenada, también conocida como peróxido de hidrógeno, detergente para platos y bicarbonato de sodio, esto promueve la oxidación de los tioles, con el inconveniente de que puede perjudir las telas o mancharlas. algunas personas llegan a tener mofetas como mascotas, pero a estas se les extirpan las glándulas para que no huelan tanto, pero sobre todo no ocurra un accidente donde la casa y sus habitantes apesten. un animal que impone respeto por su olor, una habilidad que puede hacer correr a los más grandes depredadores, por lo que cada animal que vive cerca de ellos con mucho gusto le dan su espacio, eso por la capacidad que tiene el olor de un zorrillo. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.